Es la banda de paz El Salvador Grande como es su gente, que participará en el tradicional desfile de las rosas en Pasadena, California el próximo año. Los jóvenes quienes se han preparado por muchos meses recibieron por parte de la presidenta de este desfile las acreditaciones oficiales para su participación. Esta banda representa El Salvador y va a representar El Salvador en el desfile. Antes del desfile hay un Bandfest que es un festival el 30 de diciembre. Ahí van a estar también 20 minutos de un show. Todas las bandas van a hacer un show empezando el 29 y dos shows de 30. Ellos van a estar en el show de la mañana en Pasadena City College. Invitamos a la comunidad, a todo el mundo y van a ver muchos salvadoreños que viven ahí y que van a viajar ahí para ver esta banda. Ednot Rubio, presidente ejecutivo del Comité Salvadoreño El Pichi y quien impulsa la participación de los jóvenes, dijo estar comprometido con la banda para que brinde el mejor espectáculo y dijo que continúa buscando el apoyo financiero para cubrir los gastos de alimentación, uniforme, hospedaje y toda la logística que implica la preparación de este viaje. Realmente son 250 integrantes de la banda, eso incluye no solamente los músicos pero también los maestros, los del ballet folclórico. Es una alegría inmensa pero también una gran responsabilidad porque llevar a 250 personas no es fácil. Pensar en el hotel, boleto de avión, alimentación diaria para 7 días, transportación terrestre que se van a necesitar 7 buses, imagínense ustedes, pero estamos felices y creyendo que Dios va a proveer cada una de las necesidades que tiene este lindo grupo porque se lo merecen, realmente se lo han ganado, todo lo que ellos han pasado estos dos años no ha sido nada fácil, han tenido que estar bajo el sol pero también bajo la lluvia. Los jóvenes que integran la banda dijeron estar agradecidos, pues esta experiencia será única, que los impulsa a continuar forjándose en esta área. Y preparándonos fuerte para seguir más adelante y demostrar lo que tiene el país y lo que tenemos nosotros los jóvenes. Es algo muy hermoso tener esta actividad presente para la banda, es un honor para nosotros representar El Salvador en los Estados Unidos. El evento contó con la participación del embajador de los Estados Unidos en el país, Ronald Douglas Johnson y su esposa, quienes reiteraron su apoyo a la banda y aprovecharon para entregarles a los jóvenes una camisa que refleja la amistad que existe entre ambos países.